Bravo, 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 eso se pasó ¿Qué tienes tú? Que no te engañó Zambalando, zambalando ¿Qué tienes tú? Que no te engañó La gente dice que pena que tenga la piel oscura La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroja en pavimento No saben quién es descontento entre mi raza madura Zambalando, zambalando ¿Qué tienes tú? Que no te engañó Zambalando, zambalando ¿Qué tienes tú? Que no te engañó ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, dale, chico! ¡Eh, sorero! ¡Voy la legrita hermosa! ¡Muévelo todo! ¡Muévelo todo! ¡Voy la legrita hermosa! Como una sola memoria Desde Ayacuchia hasta Angola De Brasil a Mozambique Ya no hay nadie que replique Somos una misma historia Zambalando, zambalando, ¿quién tienes tú? Que no te engañe. Zambalando, zamba, zambalando, ¿quién tienes tú? Que no te engañe. Zambalando, zambalando, ¿quién tienes tú? Que no te engañe. ¡Vamos ya! ¡Eso! Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura, donde puso cerco a la muerte, ahí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza, de tu brazo libertario, allí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todos los santos claros, cuando todos los santos claros, se despiertan para verte, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Eso! Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, Allí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, Allí se queda la clara, la extrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Gracias por ver el video.